Así captaron a la hija de Daddy Yankee tras su retiro del reggaetón para seguir a Dios. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se despidió de los escenarios el pasado 3 de diciembre en un concierto histórico en el Choliceo de Puerto Rico. El show, que fue seguido por millones de personas en todo el mundo, fue un éxito rotundo. Pero si hay alguien que se lo pasó en grande en el último show del Big Boss, fue su hija Jessaelis. La joven influencer de 23 años fue captada por otros asistentes del concierto en unos videos que se han vuelto virales. En ellos se ve a Jessaelis bailando y cantando los éxitos de su padre desde el nivel principal del recinto. No cabe duda de que Jessaelis es una gran fanática de la música de su padre. La joven ha demostrado en numerosas ocasiones su admiración por Daddy Yankee, tanto en las redes sociales como en los distintos medios de comunicación. Daddy Yankee tiene tres hijos, Yamilet, Jeremy y Jessaelis. Jessaelis es la más mediática de los tres y es la que más relación tiene con su padre. Jeremy, por su parte, se dedica a la producción musical. Tras la despedida de su padre de los escenarios, Jessaelis expresa su orgullo con unas emotivas palabras. Papi, ahora sí que llegaste a la verdadera meta. Nada como estar de la mano de Dios. Te amo y estoy muy orgullosa de ti. Dijo por la decisión de su padre de entregarse a Jesucristo.